Las precipitaciones acompañadas de granizo provocaron daños en cultivos y viviendas del municipio de Gámbita, donde varias familias resultaron danificadas por el fenómeno natural atípico en esta localidad del sur del departamento de Santander. Y tal es el caso de 83 familias aproximadamente que se vieron afectadas de las veredas de Cuevas, La Carrera, Porqueras y Lijagual, perdiendo las tejas de las cubiertas de sus viviendas, así como de la pérdida total de los cultivos. También persisten los desbordamientos, anegaciones e inundaciones en el municipio de Puerto Wilches, en el sector conocido como Sitio Nuevo, donde las pérdidas son incalculables para los campesinos de esta zona ribereña del río Magdalena. Estamos aquí nuevamente en el rompimiento de la parte dura del corregimiento de Sitio Nuevo. Para que se den de cuenta la magnitud que ha causado este chorro, esta es la vida que conozcaba al corregimiento de Puerto Montecosario, Sitio Nuevo, Lijagual, Guayabo y Vadillo. Para que se den de cuenta en las condiciones que hemos quedado toda esta región. Por su parte, el director de gestión del riesgo Bucaramanga, Luis Ernesto Ortega, advirtió que las lluvias se mantendrán en la región y que se unirán a tradicionales fenómenos naturales como los vientos de agosto acompañados de tormentas eléctricas. Se tenga una temporada de lluvias extendida, casi consideraríamos que las dos temporadas de lluvias se van a juntar. Sin embargo, vamos a tener unos periodos secos que van a estar acompañados de fuertes vientos. Aquí es bien importante que el mes de agosto, que es considerado el mes de para que los jóvenes salgan a elevar cometas, es importante estar acompañados de personas adultas y muy importante estar muy pendiente de este fenómeno de variabilidad climática. Finalmente, las autoridades reiteraron su mensaje a las comunidades a estar alertas a todas estas situaciones de variabilidad climática en la región. Gracias por ver el video.